Amigas, amigos de Vigibral Lob y de Evidentia University, soy Ignacio Pérez y tengo el inmenso honor de invitaros a una fiesta que vamos a celebrar el día 12 de diciembre a las 17.30, hora española, recuerdo, hora española. Es una fiesta online porque de esa forma podemos juntarnos gente de tantos países y es una fiesta que ya se ha convertido en una tradición para nosotros. Porque miramos hacia el pasado, a las cosas buenas del pasado y también miramos con esperanza a lo que nos va a venir bueno del futuro. Es una fiesta a la que hay una serie de premios, que entregamos, que compartimos, que nos mostramos. Bueno, es una fiesta nuestra para los alumnos, ex-alumnos y alumnos actuales. ¿Y cómo podéis inscribiros en la fiesta? Pues chupado. Mirad, aquí abajo donde pone Javier Sanz, nuestro solucionador de problemas técnicos, nos ha puesto un enlace a un formulario. Simplemente pincháis, se os abrirá la página de Behavioral Official Club y ahí tendréis el formulario, directamente accedéis al formulario que tardéis en rellenar unos 15 segundos. No más. Al rellenarlo, lo que hacéis es facilitar que podáis recibir un enlace directo, un acceso directo para la fiesta del día 12. Si a alguien ese formulario no se le abre, es porque no está registrado en Behavioral Official Club. Es una solución. Muy fácil. Se registra, es gratuito, recuerdo que es gratuito. O registráis en Behavioral Official Club. Además tendréis un montón de contenidos para ver y cosas para hacer. Y os registráis y entonces ya accedéis al formulario con el cual continuáis el proceso igual que antes. Es decir, es muy sencillo. Os espero. Deseo veros a todos el día 12 en esta gran fiesta. Y hasta entonces, recibid un afectuoso saludo. ¡Quídanos!